Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. La agricultura es el sector con menos accidentes laborales, con el 3,1% del total en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, puede parecer un dato positivo, pero no frenan los números. Sigue muriendo gente día a día. Ayer perdieron la vida cuatro personas. Podríamos decir que fue un martes negro. Sí, por desgracia, ya los números que estuvimos viendo eran fatídicos para los trabajadores y trabajadoras. Y desde UGT volvemos a reivindicar la situación tan problemática que tenemos en la sinestralidad laboral, que día a día, por desgracia, fallece uno o dos trabajadores diarios a nivel nacional. Nuestra provincia, en 2020, acabó con 13 trabajadores que han fallecido. Y también es preocupación. Cualquier persona que vaya a su curso de trabajo puede devolver a casa, que es nuestra reivindicación primera. Y este año ya vamos por tres trabajadores. ¿Sabemos si alguno de esos cuatro pertenece a la agricultura? Cuatro trabajadores de ayer no. Estaban en los sectores como servicios, construcción. Entre los tres sectores, pues más que hay más que están falleciendo actualmente, los datos que nos aportan este INE, que es el que nos dice cómo está la situación laboral. El sector agrario en la provincia de Almería, en Andalucía, sí te puedo decir que en el 2020 acabó con nueve trabajadores que fallecieron. Industrias fueron diez, construcción cuatro y servicios quince. Si te das cuenta, realmente el número en 2020, que es de lo que se está hablando en esta estadística del INE, realmente no hay tanta diferencia entre agricultura y servicios. Porque, claro, 2020 fue un año de pandemia, fue un año que el sector agrícola estuvo dándolo todo, porque evidentemente necesitábamos los que estábamos en casa, necesitábamos comer y el sector que no para. Y sí que fue un año complicado para los trabajadores de la agricultura, porque, como ya has visto, el número no es que tampoco sea bajo. Nueve son muchos trabajadores y trabajadoras que fallecieron en el sector agrícola. Es cierto que también nos hacen en los estudios de UGT, tenemos que la parte más importante de los que fallecen los trabajadores y trabajadoras es por problemas de herpes cerebrales o muerte de infarto. Esos son realmente los protocolos de tráfico que no se nos pueden olvidar, que también la parte de transporte está ahí, que está ahí, enclavada en el sector de servicios, y que muchas veces son los que llevan nuestra agricultura fuera de nuestra provincia y de nuestro estado. O sea, que realmente hay que acordarse de ellos, de esos trabajadores que están perdidos en la carretera. Ha dado algunos números, vosotros contáis con un contador de muertes, son cifras alarmantes. ¿Qué se está haciendo a modo de prevención? Sí, el contador de muertes ahora mismo en España está en el 191, actualmente son los que se reflejan día a día, mientras que en Andalucía contempla, bueno, en este año 2020 se cerró con 111 trabajadores fallecidos y actualmente con 52. O sea que son números muy alarmantes para estar en el siglo XXI y seguir exigiendo que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una ley que lleva más de 25 años, que nosotros entendemos que está un poco obsoleta, que hay que contemplar otra serie de aspectos que no estaban contemplados en ella, y evidentemente hay que seguir incidiendo en muchísima inspección para que esto no ocurra. En 2020 hemos mencionado que fueron graves los accidentes. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes mortales en la agricultura? En la agricultura la mayor parte de accidentes ocurren bien porque puede ser la base de riego, que es como sabéis que tenemos en nuestros campos, en nuestros invernaderos y bases de riego para poder nutrirse de ella, y muchas veces no tienen la mayor seguridad que contempla la ley, como tener un flotador, pues si alguien cae o alguien se asoma a coger agua o alguien se mete a refrescarse, imagínate, pues en las altas temperaturas que ya comenzamos a tener en Almería, pues muy preocupante que esa base de riego tiene que cumplir esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y luego las altas temperaturas también pueden provocar insolaciones, y esas insolaciones o falta de oxígeno, pues que puede llevar a otro problema, que si se complique muchísimo más y de una accidente grave se convierta en un mortal, o que te caiga un tractor encima, también cuando se está en la tierra labrando, pues también es una de las cuestiones por las que fallecen algunos agricultores. Y ahora no se tenían en cuenta al autónomo a la hora de contabilizar esos accidentes mortales, y ahora sí tenemos que decir que podemos cambiar ese contador, que nosotros lo denominamos el contador de la vergüenza, y que por fin también se tiene en cuenta a todos los autónomos que también fallecen haciendo su trabajo. Hablamos de accidentes que terminan con la vida de personas, pero bueno, otros se quedan en un susto, digamos. El 22,6% de los trabajadores que sufrieron un accidente laboral en 2020 no dejó de trabajar o se reincorporó ese mismo día, y apenas hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Los hombres con un 22,3% y las mujeres con un 23,2%, que no dejaron de trabajar tras accidentarse. Pero este problema ocurre por el miedo a perder el puesto de trabajo. Esa es otra situación que tenemos que vivir, por desgracia, los trabajadores y trabajadoras, y que los sindicatos denunciamos día a día, y que dependemos de que ellos denunen, pero se nos va a seguir avalando denunen, y decirle a la inspección de trabajo que tienen que ser vigilantes en estas situaciones, porque te choca que el 22% se tenga que incorporar o se incorporen rápidamente al puesto de trabajo. A veces tienen, pues, la presión, la presión de algún empresario, no vamos a denominar a todos, a empresarios que obligan a que te he incorporado o realmente te vas a la calle. Muchos de ellos te obligan a firmar el finiquito, y firmas el finiquito, me habéis hecho pasar a las construcciones, por desgracia, a día de hoy. Firmas el finiquito sin llevarte nada, y encima de un accidente laboral, y a la calle. Y así, un día tras otro, por desgracia, estas situaciones siguen ocurriendo. Hablamos de tiempos, porque entre los que sí debieron coger una baja laboral, su duración fue de menos de 15 días, para otro, el 22,6%, de los dos o cuatro semanas, para un 14,3%, de uno de tres meses también, para el 16%, y entre tres a seis meses, para un 5%, mientras que aquellos que no esperaban volver a trabajar o cuya lesión fue de media, pues un año, más o menos, alcanzó el 4%. Vemos cómo va disminuyendo. Bueno, pues tenéis también un dato que, más o menos lo que estamos contando, ¿no? Pues que, realmente, si cogen la baja, no es lo que se escuchaba antes, de que se cogía una baja muchos trabajadores, se quedaban en casa ahí y no querían trabajar. Eso demuestra, estos datos estadísticos demuestran que no es así. Que los trabajadores, cuando cogen una baja, es porque, realmente, están enfermos, y muchos de ellos están deseando incorporarse, primero porque necesitan, a nivel económico, tener tu trabajo, tener tu nómina, que retienen bastante la ayuda social cuando te baja, sobre todo en los primeros meses. El trabajador no quiere estar enfermo, no quiere estar en casa y no quiere estar malo. Cuando te pides una baja o cuando tienes una baja laboral, es porque tienes que tenerle, porque te tienes que curar y que tienes que encontrar las mejores condiciones de salud. El hecho de que antes de tiempo, lo que te puede llevar es una baja a más largo plazo o hasta, inclusivamente, te puede llevar a la muerte, inclusivamente. O sea, que, evidentemente, yo creo que es una cuestión que nos lleva a decir que los trabajadores y trabajadoras no son fraudulentos. Realmente, el trabajador intenta incorporarse lo que es posible. Y a veces, cuando se está malo, también la inscripción te incorpora, aunque tú realmente todavía no te encuentres en las mejores condiciones. Carmen, y a la hora de contabilizarlo, un accidente como laboral, ¿es difícil comprobar si está mal señalizado o no? En plan, ¿es al minuto? ¿A veces dura horas? ¿Otras veces pueden pasar años? Pues sí, por desgracia, cuando se contabiliza un accidente, a veces no es tan fácil que sea considerado accidente laboral. Se tiene que estudiar. Sobre todo, si te pillan al extranjero. Imagínate que es un conductor que ha ido fuera de España y en itineres fuera de España. Se traslada, se valora, se ve cómo ha sido, cómo no ha sido, cómo fue el accidente, quién de quién fue la culpa. Pues, por desgracia para la familia, esto le puede llevar a años de litigio para que sea considerado un accidente mortal. El que ocurre en el centro de trabajo, porque sea un infarto o un drame cerebral, también tiene que argumentarse qué ha sido en el centro de trabajo, por qué le ha pasado, no estaba malo antes. En fin, son problemas judiciales que la familia, por lo que ha perdido una persona tan querida, pues no debe de sufrirlo. Debe de ser más inmediato. Y los juzgados tan colapsados actualmente llevan colapsado año y, por desgracia, hay veces que los litigios se derivan a año. Más inspecciones también estáis pidiendo, ¿no? Evidentemente, sí. La inspección, no solo la pedimos tanto para cuando hay laboral, porque se trabaja sin contrato o con menos horas de las que se debiera contratar, como cuando hay siniestralidad. También nosotros desde Almería pedimos esa unidad importantísima, la inspección de prevención, que haya una unidad específica donde haya sus inspectores e inspectores dedicados a la siniestralidad laboral. Cuando haya un accidente, pues evidentemente todo sea muchísimo más rápido que, además, antes de que haya el accidente, que es nuestra cuestión, que haya mucha prevención. Y para que haya prevención, pues tiene que haber visitas de la inspección a la empresa. Esas visitas son súper importantes, porque esas visitas pueden llevar a que vean si realmente llegan los trabajadores de la construcción que tienen la línea de vida, si en la agricultura, pues, por ejemplo, esas bases de riesgo tienen la medida de seguridad que distamina la ley de prevención. O sea, esas acciones son importantes cuando la inspección entra, realmente es un poco más la fila y los trabajadores y trabajadores, puesto que también tienen que tomar las medidas de seguridad y exigirse a la empresa, porque así no es jugando su vida. Y que se pueda reducir, pues, de una vez, pues, la siniestralidad, porque, como decimos, son datos alarmantes los que acaba de dar aquí. Datos muy, muy alarmantes. Es decir, que ayer fallecieron 4 personas. Evidentemente, hay que ponerse en la piel de estas familias que la mayoría tienen una media de 40 años y es muy preocupante que estas cifras sigan subiendo día a día. Y, evidentemente, la empresa pues tiene que ponerse mano a la obra y retomar el diálogo social para conseguir una ley que evite este plan de choque contra la sanitaria laboral. Carmen Midal, secretaria general de UGT Almería. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano con la mayor resistencia al oidio en el mercado son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad sin problemas de ceniza está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. No se puede ver. Gracias, No.